¿Qué tal? ¿Cómo están queridos hermanos? Sean bienvenidos de nuevo a otro video de Final Fantasy Brave Exvius El día de hoy, aunque no es martes, de hecho es lunes, pero nos adelantaron los avisos parroquiales que están aquí para todos ustedes Llegaron las noticias, así que bueno, pues vamos a leerlas El mantenimiento, ojo porque el mantenimiento creo que cambió, es correcto, cambió de fecha, ya no va a ser el miércoles Ahora va a ser el jueves 5 de mayo a las 21 horas del servidor Que por cierto me enteré, bueno ya hace algunos años, que los habitantes estadounidenses creían que el 5 de mayo es la independencia de México Cuando pues obviamente no, de hecho no tiene nada que ver Pero bueno, en fin, entonces va a durar de las 21 horas a las 4 de la mañana del viernes, del viernes 6 de mayo Durará entonces aproximadamente 7 horas, que es lo que más o menos están durando los mantenimientos ¿Problemas con qué? Están investigando Nuestro equipo sigue investigando para responder a cada problema Ok Arreglado, arreglado, ah pues ya están todos arreglados Ah pues qué chingón, qué chingón está tu vieja Bueno pues, dice, ah ok, logueo, logueo diario, paternal president login bonus Oh, spoiler en ese nombre Sí, un poco de hecho Pero bueno, ok, si no has jugado Final Fantasy 8 no sabes a qué me refiero Y si ya lo jugaste pues no es spoiler porque pues ya lo jugaste En fin, bueno, nos van a dar fragmentos de Laguna Órale, qué chingón Y de Cell Ay, de Kiros y Wards Órale, pues ustedes lo vayan a hacer diarios Ay, cómo, cómo tendría que volcar por Laguna Solo porque es Laguna Bueno, cuestión de intercambio Vamos a poder obtener fragmentos de Lagunas Fragmentos de Kiros y Wards Mystery Crystal Master Scrum Ok Luego, eh, nos presentan mejoras de habilidades De, quién, Gun Mastery Pero, ¿de quién es Gun Mastery? ¿De Valtier? Ah, de Gun Mastery Eh, supongo que debe ser la Eh, la, la materia, ¿no? La materia, creo que es el Trust Master De una unidad de cuatro estrellas Con un vestido amarillo Que ya no me acuerdo cómo se llama Ah, antes Aumentaba el ataque en 50% Ya desequipabas una, una pistola Aumenta el ataque de defensa de magia de espíritu En 50% cuando equipas con una pistola Ok Ah, ya, ya veo Ahora aumenta todos Pero si la haces más dos El ataque es más cien Y también aumenta Ah, 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 ok El ataque de defensa de magia de espíritu Bueno, le puse que es muy chingón El de Valtier es más o menos lo parecido Nameless Gunner Jake Ok También el Gun Mastery de pronto Eh, bueno Ustedes, eh, si lo tienen Si les sirve Pues allá a ustedes Oh, no mames Qué buena imagen Carajo Qué ganas de jugar Final Fantasy VIII Hermanos Acting the bot Bueno, the bot Al despertar A Laguna O a Kiro Seward En X1 Y X3 Eh, nos va a dar Ataque más cien En nivel diez Ataque más cincuenta Daño de límite Más veinticinco Y un aumento del ataque En quinientos Flat Para unidades de Final Fantasy VIII Lo cual está muy bueno Lo cual está muy bueno Porque esta carta Le podría venir muy bien Al Skull Al Lonely Lion Lo que se que No sé qué se llama Skull Al nuevo Al del Super Thrustmaster Digo, el del Super Límite Perdón Super Límite True Strength Of Sorcerous Knight Además, esta imagen En particular Tiene mucho sentido Porque gracias a esta imagen Seifer Eh Pues sí Se Eh Pues se Se Toma inspiración ¿No? Se inspira Para ser un Un caballero De una hechicera ¿No? Muy buena Muy buena zona El Treasure Summon De Laguna Quiroz y Guard Ok Ahora sí Vamos al Banner Pues va a estar Laguna Va a estar Quiroz y Guard Los dos tienen Los dos en Nuevision Y está el Despertar De Cell Como bien ustedes decían Queridos hermanos Estará disponible El 4 por jugador Obten VIP Coins Obten un total De 14 Unidades garantizadas Entre 5 estrellas Y NeoVision De los pasos 1 al 4 Y una unidad garantizada NeoVision Estará disponible En el quinto paso Ahora La unidad Del banner No está garantizada Y nos van a dar tickets Donde seguramente Podemos intercambiarnos Por Laguna Seguramente tiene Safety Net Safety Digo Laguna es Tiene Super Limit Burst True Desperado Reduce la resistencia A pistolas Y El ataque Defensa de Magia y Espíritu Y la resistencia También a agua Y hace daño de agua A todos los enemigos Ok Sabotage Shift Rellena su propia barra De límite Digo Perdón De límite Estoy hablando Muy pendejo Muy pendejo Queridos hermanos Este Super Thrust Master Es Machine Gun De Final Fantasy VIII Una pistola de ataque 220 Es un arma de dos manos The Man with the Machine Gun Y Daño de límite Más 100% Ay Dragon Killer Ok Lo que hace The Man with the Machine Gun Es De hecho así se llama Su melodía Es aumentar el ataque Más 500 Pero recuerda que Este es solo para Laguna Y Aumenta el daño Del límite En 100% Es para todo el mundo Y El Dragon Killer Plus Si Es daño físico y mágico Contra dragones En 75% Su Thrust Master Es esta materia Manly Charm Aumenta el ataque En 500 Aumenta el daño Físico y mágico Contra bestias Demonios Humanos Dragones Ferrys Insectos Plantas Reapers Y Ah bueno Aves Monstros acuáticos Máquinas Y puta madre Contra todos Ah pero solo para unidades De Final Fantasy VIII Ahora tampoco está malo Ah no mames O sea esto Puta si le pones esto Es cual Así Un chingo más de daño Del que ya debería de hacer Orale Puede quedar muy bien Quiero si guard También tiene Super Limit Burst Son atacantes Ambos son atacantes Ah no mira Laguna es de buffer Ok Bueno Quiero si guard Si es atacante físico Super Limit Burst Through Massive Pain Tag Team Attack Reduce el daño Recibido por el caster Y daño de agua A los enemigos Ok Su Super Limit Burst Digo su Super Thrust Master Es Catar Es una daga Aparentemente Son unas dagas De Kiros Igual es un arma De dos manos Que raro Que una daga sea De dos manos Pero bueno Ok Lo que hace es aumentar El ataque en 500 Y el espíritu en 1041 Y tiene el 30% De posibilidad De evadir Algunos ataques Mágicos Pero este solo es para Kiros y Ward Ok Accelerator También es para Kiros y Ward Y va a rellenar Aumenta Ah no Si va a aumentar La velocidad con la que tiene Tu barra de límite Y va a reducir Los turnos requeridos Para habilidades de cooldown Para el caster Al comienzo de la batalla Después de haber sido revivido Orale Está bueno Lástima que solamente sea para ellos Bueno para él Bueno para esta unidad Y Menider Clos Este si aumenta el daño físico Y mágico Contra humanos En 100% Orale Su Thrustmaster Es la super Thrustmaster Si si lo dije Su Thrustmaster Es Harpoon Que es una lanza De ataque 167 Defensa 199 Que es un arma de dos manos Va a aumentar el HP En 300% Y la defensa en 200 Pero solamente para Kiros y Ward A aumentar el ataque en 500 La defensa en 1044 Que números tan raros No se porque Recuerden Esto es solo para Kiros y Ward A aumentar el ataque físico y mágico Contra dragones En 100% Este si es para todos Y Gaia's Ring Va a activar una barrera Para el mismo cada turno Suena bueno Cell Que tiene su despertar En evision También tiene super Limit Burst Ah mira Su super Thrustmaster Es Cell's Cloth Que es un ropaje Que va a darnos Ataque más 55 Defensa más 30 Y Solamente para Cell The Power to Protect My Parents Que es básicamente Aumentará el ataque en 500 Hace poco Pero bueno A lo mejor no está mal Y va a aumentar el daño físico Y mágico Contra monstruos de piedra En 50% No es un super Super Thrustmaster Por decirlo así Ergesk sigue siendo lo mismo Yo espero que haya mejora Para sus puños No Sus Knuckles No Sus knuckles Bueno Para sus puños Que son de ataque 128 Que tiene auto bravery Que es aumentar el ataque cada turno Pero aumenta muy poco O sea es como si fuera un buff Con cualquier buff Te lo quites De ataque por supuesto Y pues ya Por aquí está el evento Pero mejor el evento ¿Dónde lo vi? The Return Visual Cards No The Chronicle Battle No Aquí está Lagoon Ah no puta No Este es el evento The First Shot Aquí está Es un evento de raid Contra el dragón Contra el ruby dragon Como que ya saben Invoquen Junten esto Para invocar Y obtener Este Este equipamiento Que es exclusivo del evento Ataque 45 Y activa main leader Está bueno Knowledge of Dragons También daño contra dragones Uy pero no No hay mejora para Aparentemente para Chronicle Battle Fugging y Raging Cien Lapis El Mystery Crystal Por cierto ahorita Este ya estoy Estoy haciendo Bueno Ya derroté al Al este Al dinosaurio Entonces si ustedes No lo han hecho Pues ahorita lo hago Y lo subo Queridos hermanos Para que Por si no lo han hecho Que verdaderamente lo dudo Porque realmente este No es nada complicado O a mi no me lo pareció La verdad Entonces Este bueno Ahorita Ahorita llegamos a eso Pero bueno Por lo pronto Queridos hermanos Esta es la información Esto es lo que está por venir Estoy muy contento La verdad Siempre me emociona mucho Que haya cosas relacionadas A Final Fantasy VIII Me hubiera encantado Que por supuesto Safer Llegara Pero Llegara Llegara en algún momento Bueno Por lo menos eso espero Por lo pronto Pueden ir en paz Los avisos parroquiales Han llegado a su fin Recuerden dejar su like Recuerden suscribirse Y compartir este video Yo fui Safer Y hasta luego Música 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 Música